Y muy buenas a todos chavales, aquí por hoy os comenta un gameplay más del Call of Duty Ghost Hoy os traigo un gameplay que sé que os va a gustar mucho porque bueno, bueno, reflejo, reflejo mortal Madre mía, que pasada, y esto que es nada más empezar la partida Pero es una partida, bueno, ya estamos hasta las peloticas de estas cosas, en serio, yo no estoy Bueno, no sé como últimamente eso se está poniendo de moda en la PS3 El poner esas Bouncing Betis o Claymores o lo que sea en el suelo La verdad es que molesta mucho porque muy poca gente se pone eso que las evita Y aparte que con el mínimo toque que te hagan normalmente te suelen matar Así que bueno, es bastante complicado esquivarlas, creo que ni saltando te las puedes esquivar Pero bueno, es un gameplay que me saco la KEM Pero por fin me la saco en un paquete de ayuda, o sea, bueno, esto no es un... ¡Uy, en el perro! ¡Touchdown! Esta parte me encantó porque el perro nada más tirarlo apareció Y le pegó un mordisco al que me estaba a punto de matar, menos mal La verdad es que tuve mucha suerte en esa parte, pero fue bastante divertido Y yo me quedé flipado por el perro, digo, pobrecito el desgraciado ese lo que ha tenido que ver Pero bueno, como os digo, es un gameplay que no consigo 25 bajas y así sin morir Pero sin embargo, creo que llego a conseguir 20 bajas sin morir o una cosa por el estilo Si no me equivoco, mi racha es a larga, es cuando, o sea, a partir de la muerte 9 o de la muerte 10 Es una de ellas en la que estoy bastante tiempo sin morir Y me hago 30 bajas, me hago 30 bajas seguidas sin morir Que creo que eso es lo que calculé, si no me equivoco Pero claro, son 30 bajas sin morir, pero no solo con el arma Efectivamente tenía, pues, el Vulture, los perros y la torreta de centinela Por lo tanto, no sé cuántas bajas podría quitarle, si 6, 7 o 10 Pero la verdad es que me quedé muy cerca de la KM Incluso a lo mejor, no sé, no creo que me la haya sacado Porque no sé, no estoy seguro si te deja tirar dos KMs en el mismo juego En el mismo mapa, o sea, lo más probable es que no me la haya sacado las 25 bajas Y así sin morir, pero sin embargo me quedé muy cerca Y si alguno de vosotros me va a hacer el favor Ya os digo, es una de las rachas de las 9 o 10 Y contar las bajas que me hago solo con arma Pues la verdad es que me alegraría bastante que alguno de vosotros me ayudase en eso Y aparte, bueno, aquí es cuando me comen su perro La verdad es que los perros en esa zona de B me fastean bastante Porque como hay tanto huequecillo donde se pueden esconder Puedes moverte un momento y no te da tiempo ni a escapar, ni a dispararles, ni nada Giras una esquina y te los encuentras ahí de ese pedón Lo cual es bastante desagradable Pero ya os digo, es un gameplay de 66 bajas Que está muy bien con la EMTAR La próxima vez que juego en este mapa, bueno, aquí Eutanasia Que es que le disparo y él mismo se suicida Por lo tanto me dan la baja En este gameplay estoy jugando otra vez con la EMTAR Porque la verdad es que es el mejor subfusil del juego para mí Pero creo que a partir de poco O sea, la próxima vez que juegue básicamente Que hace ya como unos 5 días que no juego o una semana La próxima vez que juegue, creo que me voy a poner la B Bueno, mira que reflejos, que reflejos Es que siempre me desvío Porque es que cada punto que hay que comentar del gameplay Que por cierto, esto es un gameplay que lo pongo del tirón Porque la verdad es que es muy bueno en todo Es acción constante Por lo tanto son 8 minutos, si no me equivoco O un poquito más, 9 De gameplay constante sin pausas Eh, sin cortes ni nada Porque la verdad es que es muy emocionante esta partida Y es eso, 66 bajas y 12 muertes Pero la próxima vez intentaré cogerme la BEPR Y aquí me dio una rabia Porque incluso teniendo a mi perro Creo que me matan Estoy aquí capturando Estoy a punto Ah no Ahí, pues ya he estropeado luego una parte que viene después Estoy ahí capturando si no me equivoco Y justo, incluso con el perro Ni me pudo defender ni nada Apareció un enemigo Y nos mató a mí y a mi perro Pero bueno, una penita Y ahora si les estamos dando una paliza A ellos no aparecían O sea, es que no sé dónde estaban Todo el rato Y yo intentando buscándole Pero al final la partida la ganamos Eh, y la AKM la consigo El paquete ayuda Creo que lo he conseguido la primera Y me hizo bastante gracia Porque yo Digamos que estaba actuando como El perseguidor Mira, aquí es donde Aquí es donde os decía Estaba actuando como El perseguidor del Del maletín Por decirlo de alguna manera Porque yo quería conseguir el maletín, ¿no? Para conseguir la misión de campo Y bueno, si me sale la AKM bien Pero es que nunca voy con esperanzas De conseguir la AKM Porque estaba hasta las narices De que siempre me toquen las mismas cosas Tanto perros Como cohete valkyres O misil valkyres No, cohete trinity Valkyres, que digo yo Y me da bastante rabia Aquí, por ejemplo Consigo el maletín Me decía Una baja cuerpo a cuerpo Digo, bueno Esto es un poco complicado Voy a ver si lo consigo Y me puse a esa misión Pero luego vais a ver Que es bastante gracioso Como consigo el paquete de ayuda Porque me podéis conseguir Como un marrán o un cerdo Pero es bastante gracioso Ya lo veréis Aquí me matan Y digo, bueno Ya sé dónde tengo localizado el paquete Venga, voy a ir aquí Venga, lo volvemos a recoger Lo capturamos Consigo una baja De... Con tiro a la cabeza Si no me equivoco Digo, venga, venga Vamos a por alguno aquí Empezamos a disparar Pum, digo, como puede ser Pero si yo creía Que le había dado un tiro en la cabeza Pero bueno Seguimos para adelante Seguimos buscando al enemigo Digo, venga No puede ser muy complicado Vamos a ir aquí Me voy a asetar Mientras capturo Y seguro que alguien Me aparece por el fondo Y le puedo disparar en la cabeza O sea, yo Mi misión ahora no era Bueno Me dan aquí un salto Me matan el vulture Y me dejan el paquete Digo, venga Vamos a por el paquete Me encuentro un poco de obstáculos Mientras voy hacia el paquete Digo, venga, bueno Aquí, tirado al pecho Salto Mira, ese salto Hubiese sido increíble Si lo hubiese matado Solo que me lo han robado Entonces, ¿veis? Aquí un compañero me quita el paquete Yo diría, se da más raro Tú de mí no te me escapas Y tú digo, venga Voy a hacer la táctica De seguir al compañero Y enseguida que le den por Bueno, que se lo carguen Voy a robarle el paquete Y digo, venga A ver si le disparan por ahí No, digo, venga Voy a seguirle A ver si se asoma por aquí Algún enemigo Pues nada Me asomo yo también Pues tampoco A ustedes les empiezan a disparar Y digo, bien, bien, bien Bastante gracioso Porque dije, madre mía Aunque matan a mis compañeros Le robo yo el paquete Y encima voy a intentar Conseguir la misión Y me dijeron Mira, conseguí dos armas Con arma recogida Y dije, bueno, va Me engancho a la primera arma Que pide al suelo Resulta que era un en metal Aunque no tenía silenciador Y digo, venga Ya llevo uno Tampoco tiene que ser muy complicado Y aquí tenemos el segundo Tenemos el bull Último, el día del centinela Y el paquete de ayuda Y la verdad que me hizo bastante gracia Porque dije Es que soy un marrano O sea, podía no haberlo defendido Y todo Y haberlo protegido por el lado Y dijo que lo maten Y luego, bueno Reflejos El reflejos me llaman a veces Es mi segundo nombre Porque la verdad que era bastante impresionante Estas cosas que hacía en esta partida La verdad es que en esta partida He tenido unos actos de reflejos Bastante, bastante impresionantes La verdad Yo, bueno, voy a pilotar esta parte de aquí La voy a contar un poco Que no me vengan por B Así que nada Paquetito de ayuda para afuera Esperemos que caiga bien Que no se me enganche ningún suelo O se me caiga fuera del mapa Porque una vez Tiro un paquete de ayuda No me acuerdo si fui yo O fue un compañero Y cayó fuera Y era una KM Y me cagué en la mano No sé si era yo o creo que era de otra persona Y por fin Aquí me vino una alegría tremenda Porque que ataque KM Por fin Una alegría Y entonces nada 8 segunditos Y el mapa estaba a punto de cambiar Me dio bastante gracia Porque luego mato a 5 o a 6 Y luego justo Lo que es medio segundo Después de que destruya la KM Y los de su equipo Se van de la partida Fijaos Mato a 5 y se van 2 Y digo bueno Aquí el personaje está un poco Chalado de la cabeza Nos podías haber ido antes Para que nos matase Pero yo encantado de la vida Bueno, encantado no Porque supone que Tengo menos personas para matar Pero bueno La verdad es que también Hay que tener en cuenta Que esta partida es muy buena Porque ganamos 200 bajas O sea, 200 puntos Y ellos Creo que llegan a las 100 O casi a las 100 O muy poquito Por encima de las 100 Ya me entendéis Y Y eso demuestra Pues que bueno Nosotros hemos tenido prácticamente Durante toda la partida Dos banderas Ellos una Y hemos sabido Pues eso Controlar el Capturar las banderas Para que el enemigo Pues siempre tenga un respawn Y no nos estaba jugando Con amigos la verdad Pero bueno Esta es la racha Que os dije Que me iba muy bien O sea, era cuando eso Cuando me hicieron la muerte Número 10 Pues hasta aquí Era más o menos donde eso Y luego al final Pues me mató a uno Clamándome un cuchillo En el pecho Justo girando una esquina Yo le empecé a disparar Y no reaccioné con el cuchillo El otro fue más habilidoso En ese aspecto Y me dio Y no sé a cuánto me habré quedado Pero espero que no haya sido a mucho Y fijaos aquí Chulísimo Como veis aquí a la derecha Está el estadio destruido Si no me he fijado Creo que ahí está Mirad que bonito La verdad es que ese estadio Si lo veis antes Os aromé por ahí Es el estadio De una de las misiones De campaña Muy chulas por cierto Aunque bueno Bastante falsas Lógicamente Porque si veis lo que pasa En esas misiones Es bastante imposible Que sucediera en la vida real Pero bueno Es muy bonito Como se han currado Los aspectos físicos En este juego Bueno Muchos aspectos Digamos Porque dices Es que ¿Quién se va a asomar En la parte de B A la derecha Y mirar algo? Pero es que Mucha gente no lo ha hecho Yo creo que más del 90% De las personas que han jugado No lo ha hecho Pero yo sin embargo Lo hice porque me dio curiosidad Y que mala Que chulo Y no sé Disfrutas un poco Con esos detallitos Que se curran los del juego Como veis Es que aquí Es que estaba pensando Que digo Venga Que consigo la KM Pero es que no sé No sé a cuánto me he quedado Y creo que me matan Justo aquí Fijaos Giro aquí a la izquierda Y pum Una bajazo al pecho Una pena Pero bueno Aún así son 66 bajas Y hace muertes Que espero que lo recibáis Pues por lo menos Con 200 likes Siempre pido 150 Pero es que sé Que sois capaces De llegar a los 200 Como me habéis demostrado En estos vídeos anteriores La verdad es que Estoy recibiendo una respuesta Muy buena Con este tipo de vídeos Del Call of Duty Últimamente Que me llegan a las 1000 Visitas muy pronto Incluso a veces A las 1500 Y eso la verdad es que Bueno A mí me alegra muchísimo Aunque tenga ya 15.000 suscriptores Pero bueno Aunque quizás no sea La media más alta En cuanto a visitas Y suscriptores Pero creo que A mí me alegra mucho eso Llegar a las 4 cifras Ya es pues para mí Algo que me alegra bastante Y estoy muy contento De tener una base de suscriptores Como vosotros Que me apoyáis siempre Y me seguís comentando Los vídeos Que eso me gusta mucho Aquí este me hizo Un dropshot Marrano cochino Y no pude Básicamente 30 segunditos Una cosa muy pequeñita Y espero que lo hayáis disfrutado Porque ha sido bastante bonito Ya sabéis que voy a traer Más gameplay de Bueno El Call of Duty Ghost Como siempre En primer lugar Y más partidazas Ahora que ya es Pues vacaciones Que deseo unas felices fiestas A todo el mundo Pues voy a poder jugar más Voy a tener más tiempo Tampoco muchísimo tiempo Porque también tengo que En exámenes Nada más empezar en enero Pero aún así Me lo voy a esforzar Por subir mucho gameplay Y si puedo otra vez Uno al día En vez de dejarme Cada 4 días Pues uno sin subir Pero bueno chale Gracias por todos Haber visto El vídeo hasta este punto Espero que lo hayáis disfrutado Una paliza de partida Y hasta luego amigos Adiós